Hasil Uy, uuff Sonido 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 Uy, tranquilo Sonido Amato ¿A tu hermano como le fue? Atenta y vean que es ese Everdaship 50 Ya no me acuerdo de eso Es como el comienzo de la yema Si, pero es que con el practicado no ha hecho Me tocó la yema No, ya se me volvió todo No, ya se me volvió todo